Distinguidos constituyentes, hombres y mujeres de nuestra patria siempre para mi va a ser un gran honor venir acá y estrechar sus manos, mirar sus rostros porque yo creo que de entrada lo primero que uno siempre tiene que que decir al verlo es que en esta Asamblea Nacional Constituyente está expresada la geografía, la territorialidad el gentilicio de Venezuela el llano, el páramo el centro de Caracas todo reflejado en en vidas y en luchas y es lo que uno trampira aquí ojalá uno pudiera compartir más con ustedes y de verdad estoy a su orden muchas gracias la ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente conversando con nosotros en días pasados nos propuso esta esta comparecencia a un mes de a un mes y unos días de nuestra designación como presidente ustedes ella como presidente la Asamblea Constituyente explicaba que el pueblo tenía que conocer el pueblo la Asamblea Constituyente que nos designó fiscal general de la república decía la presidenta del CID tenía que saber qué camino habíamos recorrido qué habíamos encontrado en estas cuatro semanas si ustedes nos designaron a ustedes nos debemos ¿verdad? para rendir esa cuenta así que mi saludo ciudadano diputado Elvis Amoroso primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente diputados y diputadas constituyentes ciudadano secretario de la Asamblea Nacional Constituyente Fidel Vázquez ciudadana Catherine Harrington vicefiscal general de la república y demás integrantes de la directiva del Ministerio Público que nos acompañan gente amigos de la prensa invitados especiales señoras y señores es bueno hacer rápidamente y quisiera utilizar la la iconografía lo simbólico para explicar lo que hace un poco más de 30 días hace poco más de un mes consiguió nuestro equipo en el Ministerio Público yo quiero explicar muy brevemente eso el Ministerio Público ustedes saben es el equilibrio es lo que está así lo veo yo es la línea que está entre para hacer justicia los cuerpos auxiliares es decir los policías los cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial imagínense ustedes en esa en ese mapa tan complicado en la mitad de eso está el Ministerio Público ¿por qué? porque el Ministerio Público tiene que nada más y nada menos evaluar incluso así sea en flagrancia el delito cometido lo que los cuerpos auxiliares de justicia le entregan para ver si ese ciudadano o ciudadana en cualquiera de los delitos penales o no puede ser imputado y posteriormente de ser imputado en un juicio ser luego acusado o en su defecto sobreseído imagínense ustedes la el peso que tiene el Ministerio Público en Venezuela lo que debió haber sido un instrumento para la justicia para el equilibrio institucional para favorecer a los más humildes que son siempre los que el poder avasalla y atropella fue convirtiéndose en la última década en algo diametralmente diferente a esto que es el deber ser que está en nuestra constitución que está en la ley orgánica del Ministerio Público que está en la ley orgánica del Poder Ciudadano y pasó a ser hoy convencido más de ello que hace un poco más de un mes comenzó a ser un cartel una mafia de la más alta del más alto calibre no para cometer fechorías menores yo diría que del más alto nivel inclusive semejante a los que se llaman en derecho penal delincuencia organizada porque el entramado lo vamos a describir muy rápidamente no puede ser posible que nosotros hayamos ya y es un convencimiento encontrado desde funcionarios de un nivel un rango menor que no tienen que ver con ser fiscales abogados agregados fiscales auxiliares provisionales directores hasta la más alta jerarquía de la anterior administración vinculados a delitos de corrupción donde traficaban con la libertad del ser humano con la inocencia del ser humano o incluso con la presunta responsabilidad de ese ser humano yo diría que los delitos más visibles de esa mafia de ese cartel que se inquietó ahí era la extorsión el tráfico de influencias el cobro de comisiones la corrupción a un punto tal que obviamente no iba a citar la directiva la anterior titular del ministerio público a su oficina a las víctimas para eso tenía un bufete un bufete a su servicio y hay pruebas hoy lo puedo decir con pruebas con pruebas constatables confirmables de un ciudadano de nombre Parra Saluso es un fíjense ustedes el mismo bufete que aparece contratado para los casos más escandalosos de los últimos tiempos vinculados a delitos de corrupción como por ejemplo que que extraño ¿no? el de la faja petrolífera de Orinoco aparece contratado este bufete extorsionando personas con cobro en millones de dólares según lo que se presume en las pesquisas iniciales pero también que extraño ¿no? es el mismo bufete que aparece contratado por la empresa Odebrecht o sea no hay otro bufete entonces Venezuela para cuando la fiscalía abre una averiguación sobre delitos escandalosos que pueden dañar el patrimonio nacional sino este bufete pero lo más sorprendente es que este bufete estaba totalmente y directamente relacionado con la exfiscal y con el despacho de la exfiscal porque están en las pesquisas todo lo que ustedes pueden imaginar se pueden hallar en unas pesquisas cuentas bancarias transferencias correos electrónicos viajes de placer entre el equipo de la extitular ella la cabeza y el propio director de este bufete explíquenme ustedes cómo se llamaría esto ahora el dueño de este bufete el día de ayer ha sido imputado por el ministerio público luego de haber sido aprendido hace unos días atrás por los presuntos delitos de extorsión asociación para delinquir y tráfico de influencias está la orden de la justicia privada de libertad y tendrá que hablar tendrá que hablar ahora él tiene la oportunidad que le da un sistema de justicia garantista para que él explique lo que ya se le dijo en esta audiencia de presentación eso está en el código orgánico progresal penal él colabora ¿verdad? él dice él revela los hallazgos de ese entramado de esa mafia de ese cartel y la justicia venezolana eso es aquí en otros lugares del mundo donde se desarrolla un sistema de justicia progresista y se le puede atenuar la sanción y la pena pero él debe colaborar él debe hablar él debe decir y está en el deber de hacerlo él dijo que lo iba a hacer esperemos entonces nuevos hallazgos que seguramente lo que he dicho yo aquí será poco para lo que podamos nosotros conseguir pero vean ustedes que estoy hablando de algo concreto no es una suposición no es que yo creo vamos a ver no ya el ministerio público tomó una decisión preliminar allí acordada por el tribunal y yo pienso que esta figura es clave esta persona que he mencionado para que debele realmente lo que allí pasó durante una década yo puedo en la primera gran conclusión de esta presentación decir que una fiscalía ministerio público no se corrompió solamente como institución salvando como lo he dicho y siempre lo voy a decir el honor de excelentes funcionarios que allí he encontrado trabajadores que nunca fueron respetados que fueron avasallados más bien que fueron segregados que no fueron ascendidos y que nosotros estamos reivindicando y yo le pido a ustedes la ayuda para esos funcionarios siendo donde estén ubicados mira darle la mano porque ellos no tienen que ver con esto más bien son víctimas de eso pero yo pudiera decir que una gran responsabilidad de la corrupción judicial descansa en ese ministerio público que dañó que denigró que degradó el sistema de justicia durante 10 años porque donde hay un fiscal corrupto ¿a quién corrompe él? corrompe al policía y luego corrompe al juez imagínense ustedes lo que estamos hablando ¿y quién queda desguarnecido? ¿quién queda al garete? ¿quién queda desamparado? el pueblo el que se hurtó un ganado el que cerró una gallina el que cerró una batería el que no incluso el que no hizo nada al que sembraron eso no puede seguir pasando bajo este nuevo ministerio público no puede ser así y tan no es así mis queridos amigos que en apenas poco más de un mes es impresionante hay funcionarios que no han querido escuchar estas alertas hemos tenido que poner a la orden de la justicia a 8 funcionarios del ministerio público fiscales hermanos en esta etapa estoy hablando de ahorita de 30 días atrás que están hoy detenidos por haber cometido los delitos de extorsión y abuso de poder yo aspiro que cese ¿no? ese tipo de prácticas y más bien que los que quieran seguir en esa idea renuncien yo los conmino a eso renuncien y se vayan en la oscuridad de la noche pero dejen en paz a esta nueva etapa que está viviendo esta institución clave para la democracia con el vicepresidente de la asamblea constituyente Elvis Amoroso hemos ido coordinando hablando siempre del tema de la reestructuración yo puedo decir que allí hemos hecho cambios notables no solamente en que gente honorable gente proa ha venido ocupando poco a poco los cargos de directores generales directores de líneas fiscalías superiores no solo eso sino también nosotros queremos presentar reformas de transformación por ejemplo las competencias de la dirección de investigación y disciplina queremos ir más allá de lo que existe que es un saludo a la bandera a los fines de que esa unidad de asuntos internos que se encarga de recibir y tramitar denuncias contra funcionarios con funcionarios del ministerio público tenga realmente el peso que se merece y no esa especie de nada que era hasta ahora yo creo que esto es fundamental darle un rango de dirección a una unidad que prácticamente está allí de forma fantasmagórica proponemos entonces en tal sentido realizar un estudio de cada una de las direcciones generales del ministerio público voy a permitir leer estas propuestas relacionado con sus competencias los fines de suprimir aquellas coordinaciones y unidades que no sean necesarias porque nos conseguimos con casi 300 díganme ustedes ¿cómo se trabaja así? entre direcciones generales direcciones de línea coordinaciones y unidades 300 bueno habrá que estamos haciendo ese trabajo para ver lo que merezca se fusiona o se fusiona lo que no se dejará pero nosotros pensamos que si debemos ir hacia allá ejecutar un análisis y evaluación de la dirección de recursos humanos relacionado con el reclutamiento de funcionarios y funcionarias del ministerio público esto implica también fortalecer a la escuela de fiscales realizar evaluación y revisión de la normativa relacionada con el ministerio público la ley orgánica del ministerio público reglamento interno estatuto personal del ministerio público a los fines de su adecuación humanización de las unidades de atención a la víctima en todo el país incorporando equipos multidisciplinarios que permitan analizar a la víctima de manera integral reformulación de la visión misión y objetivos del ministerio público que permita sensibilizar a sus funcionarios frente a las causas investigadas recatando el principio de la buena fe procesal esto es muy importante a fin de evitar calificaciones tendentes a separarse de la verdad la ética que pone en riesgo el sistema de justicia esta frase es clave rescatando el principio de buena fe procesal de eso sabe mucho mi amiga Iris Varela y mi buen amigo Germán Escarra porque esto debe ser el principio no solamente agarrar a alguien y un solo tablazo llevarlo a prisión donde dura años y años sin ir a una audiencia desarticular la estructura de desviación de poder cuyo objeto era debilitar al Estado por una estructura que permita el enlace permanente de cooperación con los poderes públicos obviamente que esto de entrada nos tiene que llevar ahora a no solo esta parte que pudiera ser técnico administrativo pero que revela un cambio de lo que teníamos a lo que buscamos y obviamente es mi deber frente a ustedes frente al país frente a nuestro pueblo la nación frente a nuestra familia frente a nuestra señora a nuestros hijos frente a todo decir también hacia donde vamos en casos que ustedes están pidiendo como pueblo que se haga justicia yo creo que debo hablar de eso aquí hoy no solamente de la parte de la reestructuración técnico administrativa nos hemos encontrado con casos que conmocionaron al país y que el anterior la anterior gestión del Ministerio Público engavetó por ejemplo un caso globalmente conocido el caso Odebrecht hemos tenido que reaperturar este caso porque los expedientes prácticamente lo digo nuevamente con propiedad no hay nada porque si ustedes me dicen que el resumen de los trabajos son nueve hojas pues yo no voy a meter las copias que tú pides eso no es un expediente el expediente es el impulso de la acción penal eso es lo que es un expediente y eso está resumido en nueve hojas ¿qué es eso? en todo este tiempo eso es lo que han hecho ah pero no ya estaba por aquí merodeando el bufete tristemente célebre que que ya mencionamos ¿no? ¿con qué fin? ya veremos con qué fin entonces la diligencia se limitaron a los primeros dos meses del año y de pronto se opacó todo se trancó todo se hizo pública una información sobre imputaciones cuyos resultados en el expediente nos permiten ver que se hicieron sin soportes pero hay algo importante y debo decírselo al país nosotros hemos sostenido porque nos importa como Estado ¿verdad? como Nación a todos los poderes públicos sobre este caso en particular saber la verdad hemos sostenido reuniones con los representantes de Odebrecht en Venezuela y ellos nos han transmitido una carta que yo me voy a permitir leer aquí está la carta la copia obviamente con el recibido dice así Sao Paulo 12 de septiembre del año 2017 ciudadano fiscal Tarek William Saab fiscal general de la república bolivariana de Venezuela su despacho excelentísimo señor fiscal de la república luego de expresarle un fraternal saludo muy respetuosamente nos dirimos a usted para manifestarle nuestra intención de colaborar voluntariamente con las autoridades del ministerio público en los temas que se soliciten y que bien usted y su equipo de trabajo tengan a considerar relacionados con el reciente anuncio público realizado por ese despacho donde se reapertura la investigación relacionada con la empresa a la cual representamos de conformidad con las disposiciones legales nacionales así como los convenios internacionales que regulan la materia muy importante esto a los efectos jurídicos esta manifestación de voluntad tiene por objeto brindar informaciones que el ministerio público solicite con respecto a los hechos declarados en relación a Venezuela en los acuerdos de lenidad suscritos por Odebrecht a fin de aportar de forma oportuna y efectiva elementos de convicción e informaciones que permiten su esclarecimiento y que conlleven a esa unalable institución a la determinación de las responsabilidades de que hubiera lugar Odebrecht busca aún seguir aportando con el Estado a través de tan importantes obras para las comunidades la sociedad venezolana y la consecuente generación de empleos comprometiéndose a una actuación ética íntegra y transparente de acuerdo a los parámetros de las buenas prácticas empresariales bajo reglas de estricta supervisión es por ello que deseamos realizar una colaboración dejando en claro que los términos condiciones formas procedimientos informaciones requeridas y plazos serán indicados por esta digna institución a su cargo en base al marco legal y firman los apoderados de esta empresa creo que esto encamina ¿verdad? ¿por qué no ocurrió antes una similar y voluntaria presentación cuando estaba la anterior directiva y titular del ministerio público una pregunta que habría que hacerse ¿por qué? ¿por qué? pregunto seguramente porque había algo ¿verdad? que impedía que ese marco jurídico que es internacional de cooperación ante la determinación de hechos punibles se diera con toda la facilidad no sentían esa confianza no sentían esa apertura pues ahora la van a tener con este ministerio público y vamos a ir al fondo de la verdad porque muchas mentiras se han dicho muchas mentiras muchas infamias muchas injurias sobre este tema no hay nada más execrable que difamar que injuriar que utilizar una tribuna pública para oradar el honor de las personas y de las instituciones impunemente son de los delitos más yo diría crueles entonces la búsqueda de la verdad es diferente a la difamación a la injuria a la mentira a la mitomanía o sea mentir creyéndose la mentira no aquí vamos a llegar a la verdad estoy seguro pues ustedes saben que nosotros tenemos la disposición de colaborar con todos los poderes públicos eso no hay que tener complejo colaborar con el jefe del estado el jefe del estado ¿verdad? el presidente Nicolás Maduro Moro a quien reconocemos como el presidente electo de este país ah no porque aquí había titulares de esta institución que querían era derrocarlo eso no existe ¿en qué país existe eso? solo aquí en el principio de cooperación de poderes públicos nosotros tenemos permanente coordinación con temas cruciales con el jefe del estado el jefe del estado con el presidente del poder judicial en temas como estos ¿verdad? con la presidenta de la asamblea nacional constituyente ¿verdad? y demás poderes nosotros anunciamos llegando a la fiscalía la reapertura de los casos Cadivis y Sencois ¿recuerdan ustedes? y dimos una cifra deprimente ¿saben lo que es enterarse que el 80% Luis Brito García que ha escrito sobre este tema el 80% de las empresas que cayeron en irregularidades por mal uso de divisas empresas no personas naturales fueron sobreseídas por la titular del ministerio público y su equipo ¿por qué? ¿por qué fueron sobreseídas? si están si están siendo investigadas por delitos de corrupción que le hicieron un daño patrimonial al Estado escandaloso y solo un 20% hubo sanción no nos sorprende ¿quiénes eran esas personas? gente humilde de nuestro pueblo al final llamado Raspa Cupo gente que hizo un uso indebido de los cupos viajeros por hoy favorecieron el 80% de las empresas nosotros comenzamos ya unas pesquisas y el propio jefe de Estado presidente Nicolás Maduro hace unos días aquí atrás en esta Asamblea Nacional Constituyente apoyó que sigáramos esta investigación e incluso se puso a la orden con información al respecto y estamos empezando ya las primeras pesquisas voy a decir algunas cosas que hemos ya encontrado allí aparte de lo que he señalado en julio del año 2014 se ENCOES convocó escuchen esto a 1059 empresas para la verificación del correcto uso de las divisas liquidadas a personas jurídicas de ese total dejaron de acudir 230 a las que se le abrió un procedimiento administrativo se le revocó el registro de usuario del sistema de administración de divisas y obviamente a quien le tocaba luego el testigo a quien se le entregó al ministerio público ¿qué hizo el ministerio público? nada aparte de sobreseer el 80% de estas empresas nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a eso no podemos es un punto de honor porque ya les explicaré para mí parte del drama que vive a nivel fiscal nuestra nación está en estos casos CDIB sin COEX y en la faja petrolífero orinoco a la cual me voy a referir luego pero vean estos ejemplos en coordinación repito con las instancias del poder de los poderes públicos hemos logrado estas pesquisas a ver que que dirá el país de la actitud degradante del ministerio público anterior que no quiso no quiso teniendo toda la facultad porque a las titular la nombraron presidenta de esa comisión y miren lo que hemos encontrado no voy a nombrar las empresas porque en este momento si las nombro se pudieran poner a resguardo una investigación dura que va a venir pero una empresa X recibió divisas y estableció un precio de importación jugando con el hambre de nuestro pueblo con la necesidad de la gente el Estado aportando el recurso un producto que estaba tasado a 200 dólares por kilogramos el precio referencial de ese producto adivinen cual era un dólar por kilogramos es decir el sobreprecio fue aquí de un 20 mil por ciento tenemos el nombre obviamente de todas esas empresas solamente quise tomar cuatro ejemplos la empresa Y estableció un precio de importación para un producto de un producto a 642 dólares por kilogramos vean que siempre es el tema de alimentos el precio referencial de ese producto era entre 1 y 2 dólares por kilogramos es decir el sobreprecio fue de 32 mil por ciento ejemplo 3 empresa Z estableció un precio de importación de un producto a 1.942 2.75 dólares por kilogramos el precio referencial de ese producto era entre 1.5 y 4 dólares por kilogramos es decir el sobreprecio aquí fue de 48 mil 500 por ciento la empresa W estableció un precio de importación de un producto a 3295 dólares por kilogramos el precio referencial de ese producto era entre 1.5 y 4 dólares por kilogramos es decir un sobreprecio de 82 mil 300 por ciento díganme ustedes entonces si aquí no vale la pena ir al fondo y hacer justicia incautarle los bienes congelarle los activos repartiar ese dinero y que vayan presos ellos y sus socios y los que fueron responsables de este desfalco díganme ustedes queridos compatriotas constituyentes y constituyentas esto es algo indigno esto es bochornoso y la de fiscal general de la república lo tenía escondido y engavetado ella es la principal responsable porque teniendo las pruebas que se le entregó el presidente maduro guardó todo en una gaveta vergüenza vergüenza no pueden desmentir nada de lo que yo he dicho por eso nuestra llegada al ministerio público no fue para jugar metras no las comparecencias nuestras son serias estudiadas investigadas previamente no lo que vimos antes por eso ustedes veían a la titular seis meses sin hablar no se acuerdan seis meses cinco meses claro si era un cartel de extorsión para qué que vas a informarle a la gente ah se puso a hablar fue cuando ya decretó que el golpe de estado estaba en marcha el 31 de marzo ciento cien más de cien venezolanos muertos casi mil heridos y la autora intelectual siempre descansará en esa figura la ex fiscal general de la república no podrá dormir nunca tranquila porque estos delitos que estoy aquí mencionando de corrupción de no haber hecho justicia de no haber buscado repatriar estos bienes congelar activos incautar incluso en Venezuela casas fincas yo me imagino eso tiene que estar en manos de quien del pueblo del estado de la nación no de los corruptos no de los bandidos que hicieron esta práctica leonina aquí hemos designado ya dos fiscales uno con competencia en legitimación de capitales y otro delito contra la corrupción para investigar estos casos pero así como hemos dicho esto que ha sido vergonzoso yo es una es una percepción que tengo de entrada de repente pueden haber más cosas pero yo creo mucho en los en los íconos en los referentes simbólicos Cadivicencoe es un símbolo de corrupción pero el de Falco en la faja también no el de las monoboyas no nos confundamos ya después explicaré las monoboyas este aparece comprometido la instalación de unas monoboyas por 75 millones de dólares que es un una cifra considerable ahí se apertó una averiguación pero como dirían en el tigre estaba un suate fue un aguaje una orden de aprehensión a la cual sabemos ya con nombre y apellido como se dio la la huida de la persona en ese momento pero después aguas abajo díganme ustedes ustedes escucharon fueron informados de algún empresario de alguna empresa que participó en ese caso que es un caso de corrupción de las monoboyas que fue detenido díganme díganme ustedes fueron informados ¿por qué? ¿por qué no hubo? o sea aquí aquí se busca siempre un chivo expiatorio póngase que sea culpable pero uno ¿y por qué nunca los peces gordos? ¿por qué nunca aquí hay empresarios que mueven muchísimos capitales y luego los lavan afuera detenidos investigados sus capitales repatriados sus bienes congelados sus activos producto de la corrupción no del trabajo lícito ojo aquí estamos hablando de delitos de corrupción donde hay investigaciones ¿por qué no no hubo al menos siete, nueve, diez quince, veinte órdenes de aprehensión a empresarios sobre este caso de las monoboyas? no lo hubo pero oh sorpresa aquí se le entregó también una auditoría a la anterior gestión del Ministerio Público sobre el caso del desfalco de la faja petrolífera no es las monoboyas son dos casos diferentes aquí se pueden comprometer centenares centenares de millones de dólares en desfalco por sobreprecio bueno aquí ni siquiera el Ministerio Público abrió un código de investigación lo que llaman un MP pues nada ni de signos fiscales nada a pesar de que había una auditoría sobre el tema oye mira aperturé una averiguación sobre el caso de contratos leoninos que se dieron a dedo en la faja petrolífera al orinoco ni siquiera una investigación nombraba unos fiscales citar aprender detener unos empresarios nada nosotros comenzamos entonces esa investigación en función repito nosotros esta gestión hace dos semanas en vista que no había nada la empezamos de cero y lo que hemos detectado por ejemplo en 10 contratos de 65 que ya nos entregó el actual presidente PDVSA Nelson Martínez colaborando con el ministerio público nosotros hicimos una solicitud porque no son 10 contratos en 10 hemos encontrado un procinto de falco que sobrepasa los 200 millones de dólares que no encontraremos con los 55 restantes que no pudiéramos encontrar y vamos a ver esa es parte de la investigación y allí nada más con los 10 contratos que se han auditado se ha visto que ha habido un sobreprecio allí en el 230% díganme ustedes entonces hay que investigar incito incluso si esas obras si esas procuras repito que son contratadas no en bolívares y luego se le hace al llamado dólar guarimbero la el diferencial no no las empresas mixtas allí estas contratan en dólares porque las procuras son en dólares con las empresas mixtas entonces cuando yo digo que son 200 millones de dólares en 10 contratos visto como de falco son 200 millones de dólares cuántos serán en 65 pero les anuncio lo siguiente nos hemos enterado de que en 2010 al 2017 adivinen ustedes cuántos contratos se entregaron allí en procura a empresas mixtas para visir y tú que eres experto en la materia 41 mil contratos solo en 10 hemos detectado un presunto de falco por 200 millones de dólares entonces cuando yo digo que para mí parte del déficit fiscal que vive el país no está en seco de Cádiz está aquí también entonces aquí tiene que haber justicia yo pido el apoyo a todos ustedes para llegar aquí hasta el fondo aquí no puede venir gente amedrentarlo a uno porque yo saliendo de un programa con José Vicente Arrangela hablando del tema de la faja una llamada de esas que hacen un teléfono que tú después suena tururu o sea que no sabes quién llama pues poco de grosería mira sigue así con lo de la faja que vas a vas a parecer abombado como un gato claro uno entiende que son bajuatadas pero alguien mueve eso alguien mueve también en Miami estamos viendo en Miami amenazas uno se entera de todo esos empresarios que están moviendo contra mi amenaza en Miami vengan acá y pónganse a derecho no sean cobardes y ellos saben a quiénes me refiero ellos saben que yo sé ellos saben que yo sé están diciendo que van a pagar no sé cuánto para que me destituyan de aquí pero que esa investigación no va a terminar pues no va a terminar ¿por qué no va a terminar? ¿cuál es el miedo? a mí me designó la soberana asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de Venezuela no unos empresarios bandidos mafiosos miserables que están tranquilitos en Miami en yates casa aviones y hay algo muy importante por si faltara poco pues el jefe de estado presidente Nicolás Maduro aquí en esta hemiciclo hace unos días nos dio todo el apoyo moral todo el apoyo político todo el apoyo ético para que el tema del desfalco en la faja llegue al fondo y así va a ser ahora bien este es el caso de la monoboya que es diferente a este este nunca lo quisieron abrir este lo abrieron y no hay ningún empresario investigado no hay ningún empresario no hay ningún empresario procesado por este caso pero que aparece en este caso también adivinen el bufete el famoso bufete extorsionando con transferencias ya hemos tenido las pesquisas transferencias de empresarios presuntamente vinculados en este desfalco al bufete ¿para qué? te allanamos la oficina pero hasta ahí ¿qué es eso? si supuestamente en los contratos aparece se verá el sobreprecio ahí tiene que ocurrir otro evento no ni siquiera aparecen ni siquiera como investigados ni siquiera fueron visitas como de cortesía por este caso ya por este caso se realizó una audiencia el pasado 7 de septiembre en Barcelona estado Anzuategui y fue privado de libertad se encuentra recluido en la sede del SEBIN de Nueva Esparta el director ejecutivo de la faja petrolífera de Lorinoco a quien el Ministerio Público imputó los delitos especulados de los opropios y asociación para delinquir acordadas por el tribunal entonces sobre este tema fíjense el Ministerio Público tuvo conocimiento por una solicitud que hizo el propio Presidente Maduro recordemos eso de problemas en el terminal de almacenamiento y embarque crudo de don José Antonio Anzuategui se observaron inconsistencias en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones lo que le unió investigación penal por la compra de dos monoboyas y unos brazos de carga que debían ser reemplazados e instalados la investigación arrojó posteriormente ¿verdad? que hubo allí señalados pues varios gerentes de ese terminal pero una inspección técnica finalmente contactó luego que ellos dijeron que sí que todo estaba muy bien las monoboyas y que se instalaron por un monto de 76 millones de dólares la inspección contactó que esa monoboya no había sido instalada la monoboya oeste ni siquiera existía aun cuando ya la empresa estatal había cumplido con los pagos y conceptos de adquisición e instalación de la misma entonces este es el caso de las monoboyas pero que se queda así de este tamaño al lado del de la faja que no que no aperturaron investigación alguna pero en este ni siquiera la empresa vinculada al evento o las empresas vinculadas al evento fueron investigadas entonces que se puede decir allí que hubo allí que se presume pudo haber habido allí extorsión cobro de comisiones impunidad daño patrimonial al estado y el ministerio público participando de los eventos debo hablarles del caso Petro Zamora un caso que conmocionó la opinión pública y que el pueblo de Venezuela ha recibido justicia aquí porque hay ocho gerentes de máximo nivel detenidos y uno evadido que está por entregarse todos ellos vinculados a PDVSA Occidente practicaron nada más y nada menos los delitos de sabotaje imagínense esto venezolanos dañando el propio patrimonio del país sabotaje y corrupción en la empresa mixta Petro Zamora se inició la investigación repito también con cooperación de primera mano voy a decirlo con con la propiedad de la coordinación que hicimos con el cuerpo un cuerpo auxiliar del sistema de justicia que es el DIGESIN actuamos de manera coordinada nos reunimos con con víctimas sobre este tema y mira de manera inmediata se vio el trabajo impecable de un nuevo ministerio público se hicieron las aprensiones de manera pulcra la presentación de los presuntos responsables pero vean esto es insólito como estos venezolanos de mala voluntad practicaron delitos como el tráfico ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes asociación para delinquir obstrucción de la libertad del comercio peculado doloso y peculado de uso daños a la industria petrolera con siniestro y obviamente daños patrimoniales que estamos hoy evaluando porque también debemos informar de ellos no solamente yo digo debe haber la sanción penal aquí tiene que haber un resarcimiento del daño o sea la república necesita ya que la justicia y eso va a ser un objetivo nuestro que la justicia esté acompañada oye si tú has dañado patrimonialmente el país hermano repatriar los bienes que los activos que malversaste se le entrega al estado a la nación no solamente una privativa de libertad porque a este tipo de delincuentes de cuello blanco lo que más les duele ustedes saben lo que es entonces tenemos que llegar hasta allá hay que estar precedentes en esa materia ya para terminar pues no debo dejar de hablar del tema de los derechos humanos para nosotros como fiscalía general de la república vean que con ministerio público nuestro lema es por la justicia y los derechos humanos yo interpreto el ministerio público no solamente desde una perspectiva en donde quien delinca o cometa un hecho punible sea sancionado no solamente es eso porque allá hay justicia obviamente pero vean ustedes una ampliación más allá de ese concepto hay una defensa defensa de quién de la víctima cuando hablamos de daños patrimoniales por millones de dólares en estos eventos de corrupción quiénes son las víctimas mis queridos amigos es el pueblo todo de Venezuela y entonces es la defensa de ese pueblo a la cual se debe el ministerio público como garante de un sistema de justicia que tiene que cooperar que tiene que trabajar con los cuerpos auxiliares y con el poder judicial para descentar este país no, no para corromperlo no para asociarse a ellos o para delinquir entonces obviamente que el tema de la defensa del pueblo de la nación pasa también por la defensa y protección de los derechos humanos aquí estamos trabajando y hay cosas ya concretas un tema que se volvió tabú en algún momento que es el tema de la jurisdicción penal ordinaria y los tribunales militares para enjuiciar a personas que pudieran estar sujetas a eso pues a juicio de carácter penal en tal sentido por una acción que hizo este ministerio público en coordinación con la corte marcial nosotros luego de un estudio ¿verdad? bien importante en base a los sucesos ocurridos en Trabil y Julio se ha logrado el pase de 88 causas que estaban en la jurisdicción militar a la jurisdicción penal ordinaria esto se está operativizando alguien me pregunta ajá pero eso ya se es una realidad sí pero eso es progresivo se ha ido operativizando y ya de esas 88 causas 29 ya fueron declinadas y sucesivamente serán todas hasta llegar a estas 88 esto es importante porque nosotros tenemos que guardar distancia de lo que ocurrió aquí en los años 60, 70 80 y 90 en materias como esta y yo saludo que la asamblea constituyente y el propio jefe de estado presidente Nicolás Maduro en relación a esta vamos a decir reflexión que hicimos en la defensoría del pueblo y luego en la fiscalía nos hayan dado todo el apoyo porque eso implica que estamos trabajando por las garantías plenas de la justicia como un estado nación que es lo que debemos ser no balcanizar el estado que era lo que se quería la balcanización de Venezuela yo creo que debemos retomar el concepto de estado nación estado social de justicia y de derecho igualmente hemos empezado a investigar y ya tenemos adelantado eso los daños ambientales ocasionados por quienes participaron en la violencia alguna gente ha querido banalizar esto oye si como no pero acaso mira si ustedes supieran en Europa como se castiga los daños ambientales al ecosistema aquí se quiso banalizar cuando yo hice este anuncio pues no vamos a ir a fondo porque fueron afectados más de 3000 árboles en medio de hechos violentos registrados en los estados Aragua Bolívar Calabobo Lara Mérida Miranda Táchira y Zulia así como en el área metropolitana de Caracas ya hay 55 investigaciones abiertas porque estos son delitos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos hay un capítulo en la constitución que te habla de los derechos ambientales igualmente realizamos una muy importante reunión con todos los jefes policiales sin excepción fueron todos para tratar temas vinculados a participar de manera coordinada en los operativos en la presentación de detenidos en el deshacinamiento carcelario de las estaciones no solamente de policía sino en los lugares de reclusión el combate al retardo procesal y mi gran sorpresa fue que en esa mesa técnica yo pregunté pues desde cuando el ministerio público no reunía pues a los jefes policiales para un tema como este me dicen no es que nunca nos reunieron o sea una mesa técnica ustedes saben es todos pues civiles y militares aquí reunían era uno a uno pues llamaban ponte tú a un jefe policial si acaso pero una mesa de coordinación no tuvo y yo creo que es importante por el tema de la seguridad y la integridad en tal sentido pues hemos venido aquí para no solamente presentarles un balance de carácter administrativo o técnico yo creo que también era importante que ustedes supieran que el país conociera de estas investigaciones que estamos adelantando y que de verdad nos sentimos bien de estar aquí frente a ustedes nos sentimos en familia de saber que pase lo que pase más allá de cualquier circunstancia el ministerio público en esta nueva fase que es muy complicada yo quiero que lo sepan es muy difícil porque es rodearte de gente honesta de gente irreductible de gente que quiera el país de cuando usted vea un fiscal o un empleado del ministerio público no se asuste porque lo van a extorsionar o le van a cobrar una comisión o lo van a dañar sino que es una persona que va a estar a su lado para que efectivamente haya justicia haya paz que un ministerio público jamás esté como lo estuvo hasta hace poco al servicio del golpismo al servicio del intervencionismo al servicio de una intervención extranjera al servicio de una escalada que se vio tan realmente teledirigida que comenzó con un ultimátum de Almagro diciendo que si en un mes no habían elecciones generales anticipadas en Venezuela pues espérense no se y que coincidencia fue que después de ese ultimátum de este señor arrancó la titular con el golpe con su anuncio y vean el guión yo lo emparento completo terminó con la frase tristemente célebre para el mal recuerdo de la historia patria del jefe de la superpotencia militar más poderoso del mundo diciendo que no estaba descartada una opción militar contra nuestro país pues Venezuela está de pie Venezuela está irreductiblemente libre Venezuela hoy puede decirles gracias a la asamblea constituyente que ninguna amenaza torcerá el camino de la patria para ser libre para ser soberano para ser realmente independiente para que haya justicia para que haya paz y hoy de verdad siento que gracias a ustedes muchachos y muchachas lo estamos logrando no tengamos miedo de lo que nos vaya a pasar nunca teman a nada sigamos adelante el camino nuestro somos los hijos ustedes saben de quien lo de los libertadores de los más grandes libertadores de américa cuento con ustedes muchas gracias escuchábamos la segunda intervención del fiscal general de la república bolivariana de Venezuela Tarek William Saab ante la asamblea nacional constituyente destacaba